La Daytona 500 es una de las carreras más míticas de la NASCAR y el automovilismo mundial. Pero el 18 de febrero de 2001, esta carrera pasaría de la alegría a la tristeza en un solo giro. Déjame contarte la historia de uno de los momentos más tristes ocurridos en esta carrera, que se llevaría consigo a una leyenda de la categoría. Así que te presento, la carrera que cambió la NASCAR para siempre. Dale Earnhardt nació el 29 de abril de 1951 en Canápolis, Carolina del Norte. Earnhardt es considerado una leyenda en el mundo del automovilismo, especialmente en la NASCAR, donde dejó una marca indeleble. Ganó un total de siete campeonatos de la Copa NASCAR, lo que lo colocó en un grupo selecto de pilotos con múltiples campeonatos. Su estilo de conducción agresivo y su habilidad para controlar los autos en situaciones difíciles lo convirtieron en uno de los competidores más respetados y temidos en las pistas. Dale Earnhardt se ganó el apodo de The Intimidator, o El Intimidador, debido a su estilo de conducción y su determinación en la pista. Su auto más icónico fue el Chevy del equipo Richard Childress Racing, con el mítico número 3, convirtiéndose en uno de los autos más clásicos en la historia de la NASCAR. Para 2001, Earnhardt tenía las expectativas de volver a lograr un título, después de una gran temporada 2000, en donde logró el subcampeonato. Pero la edición corrida en Daytona marcaría el fin de esta gran leyenda. La Daytona 500 es una de las carreras de automovilismo más prestigiosas y famosas en el mundo, y es considerada el evento insignia de la NASCAR Cup Series. Se celebra anualmente en el Daytona International Speedway en Daytona Beach, en Florida. La carrera es conocida como la gran carrera estadounidense, y además de ser la prueba que con el tiempo daría origen a la NASCAR. La edición 2001 pretendía ser una edición normal, pero nadie se imaginaría que terminaría siendo un desastre. La Daytona 500 de 2001 comenzó con gran emoción y expectativas. Como siempre, con los mejores pilotos de la NASCAR compitiendo por la victoria en el evento más prestigioso de la temporada. A lo largo de la carrera, varios incidentes marcaron la pista, incluyendo colisiones menores y cambios en el liderazgo. El incidente más grave en la carrera hasta ese momento ocurrió en la Vuelta 173, cuando un enorme choque sacó a 18 autos de la carrera a la vez, declarando la bandera roja para la limpieza de los restos. Cuando la carrera se reanudó en la Vuelta 180, Michael Waltrip y el hijo de Earnhardt, Dale Earnhardt Jr., estaban a la cabeza, intercambiando la punta entre ambos. Todo pintaba para hacer un cierre espectacular, sin embargo el destino trágico cambió el curso de la carrera en la última vuelta. Cuando se encontraba todo en el epílogo de la carrera, en un accidente en la curva 4 del Daytona International Speedway, Dale Earnhardt se cruzó frente a Ken Schrader y chocando con este, antes de golpear la pared exterior a velocidades superiores a 150 millas por hora. El accidente de Earnhardt inicialmente parecía ser relativamente menor, pero este tuvo consecuencias devastadoras cuando su automóvil golpeó el muro exterior de la pista. La preocupación se acrecentó, pues Earnhardt no salía de su auto, mientras que Ken Schrader salió ileso de su coche. Los equipos médicos actuaron de inmediato llevándolo al hospital. Infortunadamente, Earnhardt no pudo sobrevivir a sus heridas, siendo declarado muerto sobre las 5.16 de la tarde de ese triste 18 de febrero. La causa de la muerte del piloto norteamericano fue una fractura vacilar en el cráneo. La noticia de su fallecimiento conmocionó al mundo del automovilismo y a los aficionados por igual, dejando un vacío en el deporte y provocando cambios significativos en la seguridad de los pilotos. La edición de la Daytona 500 de 2001 quedó marcada para siempre por la tragedia. El accidente de Earnhardt llevó a un examen exhaustivo de las medidas de seguridad en la NASCAR. La organización implementó cambios importantes en los autos y en las pistas, incluyendo la introducción de dispositivos de sujeción del cuello como el Hans, además de mejoras en las barreras de contención y en la estructura de los autos, también la obligatoriedad del uso de cascos integrales. Estas mejoras han contribuido a hacer que las carreras sean más seguras para los pilotos, a pesar de sufrir accidentes que en otros tiempos serían mortales. La partida de Dale Earnhardt fue una pérdida devastadora para la NASCAR y para el mundo del automovilismo en general. Sin embargo, su legado perdura y su memoria sigue viva en las carreras y en los corazones de aquellos que lo admiraban. Dale Earnhardt será recordado como uno de los más grandes pilotos de todos los tiempos, pero también como un verdadero campeón dentro y fuera de la pista. La Daytona 500 del año 2001 se convirtió en el punto de partida para el cambio de la NASCAR, pero también en uno de los momentos más tristes de la historia de la categoría. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal activando las notificaciones para conocer más datos del mundo motor. También te invito a seguirme en mis redes sociales, donde publico contenido constantemente. Un agradecimiento especial a Lord Oscar 7, quien colaboró en el guión y la edición de este video. Si te interesa el mundo de F1 Challenge, visita su canal, el link lo dejaré en la descripción. No siendo más me despido. Un saludo a todos. Hasta la próxima.